Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Le pido a los hermanos de multimedia, si me ponen el reloj, por favor, porque no quiero pasarme del tiempo. Por ejemplo, el título de este mensaje que tengo para ustedes en esta tarde es Recuerda la promesa. En la versión argentina de este mensaje que salga, la prédica se va a llamar Elijo Creer. Pero tuve que hacer un cambio de título. El Señor estuvo hablando a mi corazón en estas últimas dos semanas de dos pasajes bíblicos en específico. Y uno de ellos quiero compartirlo con ustedes. Abran su Biblia, por favor, conmigo en 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 al 11. Si bien el primer versículo del cual el Señor me habló, tengo 10 minutos nomás, que poco tiempo. El Señor me habló. Está en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, donde dice Dejen que el Espíritu Santo les guíe en cada área de su vida. Y es un versículo corto, ¿verdad? No tiene, a lo mejor, un desarrollo tan grande, pero pensaba qué difícil es cada día, en cada decisión, en cada pensamiento, en cada acto que nosotros hacemos en nuestro día, en nuestra semana. Recuerden que cada vez el mundo vive cada vez más rápido, tenemos cada vez menos tiempo para reflexionar a veces sobre nuestros caminos. A veces tomarnos un día libre, ese famoso día off donde se apaga el celular, estamos tranquilos y podemos leer nuestra Biblia, orar, pasar tiempo con nuestra familia. A veces llega a ser casi un lujo, ¿no es cierto? Y qué importante es que nosotros en cada momento, como les dije, en cada circunstancia, cada pensamiento, todo eso esté guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ese fue el primer versículo que como que me llamó la atención. Y luego vino este, que es, voy a leer in extenso, del verso 3 al verso 11, pero fue el verso 3 el que, como se suele decir, me hizo ruido, ¿verdad? Y segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice, Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Paremos ahí un segundo. En su poder, dice, Dios nos dio todo lo que necesitamos para que usted y yo vivamos una vida de rectitud, de santidad. Entendemos que estamos en un mundo corrompido, ¿verdad? Y que ser cristiano, tal vez, en estas cuatro paredes es muy fácil. El verdadero desafío está hacerlo afuera. Pero quiero seguir porque el Señor va a hablarnos en esta tarde. Verso 4, perdón, la parte B del verso 3, dice, Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a Aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios y la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan en esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, hermanos amados, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este versículo o este párrafo llamó mi atención en este último tiempo, como le dije en estas últimas dos semanas. Y hay como cuatro puntos rápidos que estuve viendo y quiero hacer un resumen rápido. No quiero extenderme mucho. Y lo primero que encuentro aquí es que tenemos todo lo que necesitamos para vivir en rectitud. Todo. Segundo, lo recibimos, eso, todo lo que necesitamos, al conocer a Jesucristo. En el verso 3 dice, debido a su excelencia, y esto me llama mucho la atención, porque Dios no erra. Dios no se equivocó contigo. Dios te eligió y, por su excelencia, hizo lo correcto. Tercero, al conocer a Cristo también recibimos promesas. Y cuarto, debemos responder a esas promesas. ¿Y el peligro cuál es, hermanos? El verso más abajo, el verso 8 y 9, dice que no todos llegan. Por eso es una gran responsabilidad. Tenemos todo lo que necesitamos, hermanos. Jesús oró al Padre para que Él nos guardase de este mundo corrompido. Pero estamos en este mundo. Somos parte de este mundo. Y hasta Jesús mismo prometió que Él estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, siempre y cuando nos encontremos nosotros haciendo lo que Él nos pidió. Y usted puede leerlo en Mateo capítulo 28, que dice que es predicar y hacer discípulos. Él prometió estar con nosotros todos los días. Usted y yo que hemos creído, hermanos, tenemos acceso a una relación correcta con Dios mediante el sacrificio de Cristo. Así como el pecado nos alejó de Dios, su gracia maravillosa nos acerca a Él una vez más. La misma gloria que levantó a Jesús de los muertos y que nos levantó juntamente con Él. En Romanos capítulo 5, verso 18. Vamos a leer varios versículos hoy. Tal vez voy a ir un poquito rápido por el tiempo, pero... Romanos capítulo 5, verso 18. Dice así. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Hermanos, este es uno de los beneficios que usted y yo tenemos, los que hemos creído. Vida nueva y tener la posibilidad de estar en una relación correcta con Dios. Y quiero detenerme un segundo en qué significa tener una relación correcta con el Señor. Todos tienen una idea y una imagen de quién es Dios. El problema es que muchas veces esa imagen o esa idea no corresponde con lo que la Biblia dice. Y podemos hacer un ejercicio sumamente sencillo. Usted puede salir a la calle y preguntarle a 100 personas si creen en Dios. Lo más probable es que 50, 60, tal vez 70 personas le digan que sí. Antes, si usted hacía esto hace 30 años atrás, 90 te decían que sí. Hoy ya son menos. El problema no está ahí. El problema está en la siguiente pregunta. Usted pregúntele, bueno, ¿y cómo es Dios? Y le aseguro, hermano, que se va a divertir mucho con las respuestas. Porque para el mundo Dios es, no sé, un señor con barba gris, un señor grande con una túnica blanca, que se baja a hablar con Homero Simpson, ¿verdad?, de vez en cuando, y que tiene una voz gruesa, para otros es un papá Noel gigante, que me da todo lo que yo quiero. Va a encontrar usted, hermano, las respuestas tal vez más ocurrentes. El desafío que tenemos nosotros es que hoy, a través de su palabra y de su poder, nosotros tenemos, hermanos, en esta tierra, la posibilidad de estar en una relación correcta con el Señor. Y si podríamos resumir en una frase lo que es tener una relación correcta con Dios, es esto, entender que Él es Dios, que Él hace lo que quiere y que yo soy su hijo. Sencillo. Jesús Cristo llevó nuestros pecados y nos vistió con su justicia. Por eso nos presentamos delante de Dios, como lo hacemos en esta tarde, no con nuestra ropa andrajosa, tal vez, de nuestra moralidad o de nuestras buenas acciones, sino que ustedes y yo estamos vestidos de la justicia de Cristo. Y por eso Él nos acepta. Y hago hincapié en esto, hermanos, porque es importante recordar, y tal vez quiero recordarte en esta tarde, que vos sos aceptado por Dios. Más allá de tu pasado, de tu presente, tal vez, de tus temores, de tus luchas, de lo que fuese, nada puede, hermanos, separarnos del amor de Dios. Él nos acepta en esta tarde. Y enfatizo, porque es importante saber dónde estamos parados. ¿Quiénes somos realmente? Usted y yo nunca podremos vivir una vida espiritual más alta que el nivel de nuestro conocimiento de quién es Dios. Por eso es fundamental que le podamos conocer. Y una vida cristiana, hermanos, se puede vivir, tal vez, si se puede decir así, de dos maneras. De manera superficial o de manera sobrenatural. ¿Cuánta gente, hermanos, vive una vida superficial? Asiste, cumple, está en la iglesia, pero no está en Cristo. Tal vez, si ese sea tu caso hoy, tranquilo. Dios tiene una palabra para vos en esta tarde. Y si no, gloria a Dios. Seguimos. El tema es que también a veces pensamos, hermanos, que el cristianismo es un montón de restricciones, de prohibiciones, de sufrimientos. Por eso vemos a veces la vida cristiana como un peso. Hace muchos años atrás, en la iglesia, no en esta iglesia, en las iglesias, se cantaba un corito que decía, somos un pequeño pueblo muy feliz. Y ahí estábamos. Pobrecitos nosotros, ¿verdad? Y así nosotros éramos. ¿No? Y a veces, muchas veces, y nos puede haber pasado a más de uno, de estar en la iglesia, de estar en Cristo y querer lo que el mundo tenía. Le pasó a Asaf, ¿se acuerdan? Salmo 73. No me falla mi mente. El tema es que muchas veces miramos la vida cristiana con los ojos del mundo. Y es cierto, si bien el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3, verso 12, no hace falta que lo busque, que todo el que quiera llevar una vida de rectitud en esta tierra, sufriría persecución. Pablo dijo eso. Pero Pablo también dijo que nada se comparaba con el hecho de conocer a Dios y de experimentar su vida y su poder. En el libro de Hebreos habla sobre Moisés. Dice que Moisés prefirió sufrir con el pueblo antes de vivir en los deleites temporales del pecado. Porque sus ojos estaban puestos en la recompensa. Entonces, sí es cierto, tal vez sea un poco difícil muchas veces caminar. Pero la Biblia dice, hermanos, y vuelvo a esta cita de segunda de Pedro, usted y yo tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida de victoria en Cristo. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 16, en el mundo tendréis aflicciones. Pero no se preocupen, dice, y yo vencí al mundo. La Biblia misma dice, que nos alienta diciendo que Dios no permitirá que pase, que seamos tentados o seamos probados más allá de lo que podemos soportar. Y que siempre Él nos daría, nos daría, perdón, una salida. Y aunque fuese duro y fuese difícil, la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que todo ayuda a bien a los que aman a Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué empecé hablando sobre promesas y ahora estoy hablando sobre sufrimiento? Cuando Dios te da una promesa, hermano amado, lo primero que va a hacer contigo es probar tu fidelidad. Entonces nosotros tenemos que estar preparados y ser gratos en todo tiempo más allá de lo que nos pueda pasar. El propósito de tu vida y de mi vida es que Cristo sea reflejado. Quiero que te quedes con él. El propósito, hermano, hermana amada, de tu vida es que Cristo sea reflejado. En el libro de Mateo capítulo 5, verso 16, anótalo pero no lo busques, en una versión de la palabra, que es la nueva versión internacional, Jesús dice estas palabras. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y así alaben al Padre que está en el cielo. Jesús nos anima, dice a hacer brillar nuestra luz delante de todos. Cuando dice todos es todos. Para que todos puedan ver las buenas obras de ustedes y así alaben al Padre que está en el cielo. Lo distópico, no sé si es esa palabra, discúlpeme, lo que no cierra acá es que como un mundo que está enemistado con Dios, que no conoce a Dios y que no quiere a Dios, pueda alabar a Dios. Y la respuesta está, hermanos, en tu testimonio y en mi testimonio. En lo que nosotros podamos, si se puede decir, hacer. O como nosotros vivimos nuestra vida caminando según la palabra que el Señor habló sobre nuestras vidas. Vamos a hablar sobre eso en un rato. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. Este es el propósito de tu vida y de mi vida, hermanos. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. Dice, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. No hay nada más importante que cultivar una relación personal con Jesucristo. Recuerden que el segundo punto que dijimos, que nosotros recibimos todo lo que necesitamos cuando le recibimos a Él, Jesucristo, hermanos, es nuestra plenitud. Si usted no está pleno en Cristo, no va a estar pleno en ningún lado, ni en ningún lugar. Por eso más de uno acá podemos contar nuestra historia. Hemos buscado en todos lados y no hemos encontrado, porque no hay. Porque lejos de Cristo, nada hay. Al cultivar esa relación con Jesucristo, nosotros podemos llegar a conocer su carácter, su pensamiento, las cosas que mueven su corazón a fin de poder imitarlo. Ahora, la palabra nos indica también que los mandamientos de Dios, o sea, el hecho de vivir en rectitud, no es algo difícil. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 3, no lo busque, dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. En otra versión dice, no son difíciles de cumplir. Ahora, a veces hacer lo que el Señor quiere no es fácil. ¿No? Y en esto estamos metidos todos. No es fácil. Jesucristo nunca dijo que iba a ser fácil. Jesucristo dijo que iba a valer la pena. Pero analizando un poco, encontré varias citas bíblicas, voy a decir solamente una y voy a ir citando, donde hay mandamientos para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestro matrimonio. Y vamos a ver y tal vez concluir juntos si esto es difícil o no. Vaya conmigo a Primera, a los tesaronicenses, ahí cerca, capítulo 5. Voy a ir citando nomás. Desde a partir del verso 12. Estamos hablando de que los mandamientos del Señor no son difíciles de cumplir. Fíjese. Verso 12. Honren a sus líderes en la obra del Señor. Verso 14. Perdón, verso 13. Vivan en paz unos con otros. Sigo. Miren. Verso 16. Estén siempre alegres. 17. Nunca dejen de orar. ¿Sí? Orar sin cesar, como se decía, ¿verdad? En la otra versión. Verso 18. Sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esa es la voluntad de Dios para ustedes. 19. No apaguen al Espíritu Santo. 20. No se burlan de las profecías. Verso 22. Aléjense de toda clase de mal. Y acá es donde tenemos que mirarnos, ¿verdad? Frente a frente. Y algunos van a sonreír más, otros van a hacer así, ¿verdad? Pero todos estamos en la misma, hermano. No es difícil. Pero es profundo. Ser agradecido en toda circunstancia debería de ser fácil. Pero sabemos que no lo es, a menos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Cuando le recibimos al Señor, le recibimos a su Espíritu también, el Espíritu Santo que está con nosotros, quien intercede por nosotros, quien nos guía, quien nos compunge, quien nos lleva a Cristo cuando nos damos cuenta que estamos haciendo mal las cosas. Y el Espíritu Santo, hermanos amados, es la garantía del cumplimiento de las promesas de Dios. En Segunda a los Corintios, capítulo 1, vaya conmigo, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 1, el contexto es rápidamente. Pablo estaba ante un cambio de planes que él tenía y él dijo, yo dependo de Dios. Y él empieza a hablar sobre sus planes y en un momento él dice esto. Leemos Segunda a los Corintios, capítulo 1, versos 20 al 22. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron con Cristo, con un resonante sí y por medio de Cristo nuestro amén. ¿Qué significa sí? Se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes en Cristo. Él nos comisionó, y escuche esto, y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Aquí hay algo poderoso, hermanos, porque si el Espíritu Santo está en tu vida, esa es la garantía de que lo que el Señor te prometió lo va a cumplir. Vos me decís, pero no estoy viendo realmente mucho que se cumpla. Se va a cumplir, porque el Espíritu Santo está en tu corazón y en mi corazón. Por eso el cumplimiento del plan de Dios, hermanos, juntamente con sus promesas para nosotros, se da en el marco del cuerpo de Cristo. Porque es a través de los dones, de los talentos y del ministerio que Dios haya puesto en tu vida, eso que arde en tu corazón. Una vez le preguntaron a una persona, a un misionero, hace muchos años atrás, cómo podría saber este joven cuál era su ministerio. Y él le dijo, es muy fácil, ¿qué es lo que te acongoja de la sociedad? Y él dijo, la verdad que, no sé, los niños de la calle, bueno, ese es tu ministerio. Lo que pasa es que nosotros relacionamos ministerio con, ¿verdad? O con, ¿sí? Y es cierto, hay algunos que hemos sido llamados a eso, pero tu llamado, hermano, tu ministerio, es tan fundamental, tan trascendental para el cuerpo de Cristo, como cualquier otro. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? La pregunta es, ¿qué compunge tu corazón? ¿Cuál es esa injusticia que no podés ver? Ojo, ahí puede haber un ministerio. ¿Amén? No hay mucho amén, ¿verdad? Claro, todos queremos ser como Mati, ¿verdad? Ser como Dirce ahí, cantar al frente, con las luces y... Está bien, el Señor nos compunja, ¿verdad? El propósito, quiero seguir, De las promesas de Dios en tu vida Es que tengamos parte en la naturaleza divina Y que nos apartemos de la corrupción del mundo Eso lo leímos en el verso 4 y 5 recién Verso 4, perdón Participar de la naturaleza divina consiste, básicamente En disfrutar de todos los atributos de Dios Para nuestro beneficio Hoy usted y yo tenemos acceso a las riquezas de su gloria De su gracia De su poder Que actúan en nosotros Mientras vamos siendo transformados a la imagen de Cristo Ahora usted me puede decir Y la verdad que está bien, sí, Dios tiene una promesa Para mí Quiere que yo participe De su gloria Pero yo estoy en el mundo Trabajo en el mundo Como se suele decir Yo tengo un trabajo secular, como se dice, ¿verdad? Y secular significa, básicamente, de este siglo, ¿verdad? ¿Cómo puedo servir a Dios? O muchas veces pasa que hay caminos Que a vos te parece que están bien en el mundo Pero que no están bien ¿Y cómo saber eso? Posiblemente haya alguien acá que diga Mira, tengo que tomar una decisión en este tiempo Y no sé qué hacer No sé si es de Dios O no es de Dios lo que tengo que hacer Y pensaba y reflexionaba hoy Y pensaba que ninguna promesa de Dios Ninguna de las promesas que Dios tenga para tu vida Te van a llevar a los brazos del mundo Por eso es lo primero que vos tenés que Tratar de captar y de ver Porque Jesús dijo en Juan 17 Estamos en el mundo Pero no somos del mundo Y el problema del mundo es que usted y yo, hermanos Vivimos una lucha diaria Para que el mundo no nos consuma Nuestros hijos están en una lucha diaria Porque el mundo no les consuma Por eso esto nos atañe a todos El apóstol Juan es claro en su primera carta Capítulo 2, versos 15 al 17 Vamos a buscar juntos Insisto, quiero alentarte en esta tarde noche Segunda Perdón Primera de Juan, capítulo 2 Versos 15 Al 17 El título ahí, el subtítulo dice No amen a este mundo Estoy leyendo la nueva traducción viviente Si alguien tiene otra versión No se me tropiece por favor Sí, sígalo ahí en su versión Primera de Juan, capítulo 2 Perdón, 1 Perdón, no 2 Perdón, 2 15 al 17 Dice No amen a este mundo Ni las cosas que les ofrece Porque cuando aman al mundo No tienen el amor del Padre en ustedes Pues el mundo Solo ofrece un intenso deseo por el placer físico Un deseo insaciable por todo lo que vemos Y el orgullo de nuestros logros y posesiones Nada de esto proviene del Padre Sino que viene del mundo Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea Pero el que hace lo que a Dios le agrada Vivirá para siempre Esta versión me gusta porque sintetiza Tres de los problemas más grandes que tiene nuestra sociedad Y las cito Intenso deseo por el placer físico Deseo insaciable por todo lo que vemos No nos alcanza nunca nada Tenemos 10, queremos 12 Tenemos un auto 2015 Pero queremos uno 2023 ¿Sí? No hay contentamiento muchas veces Y luego Este me gusta Dice El orgullo de nuestros logros y posesiones Y muchas veces Hemos disfrazado al orgullo Con un vestido de soberbia El tema es que el orgullo No se viste solamente de soberbia Sino que muchas veces Se viste de autocomiseración Pobrecito yo Usted no sabe lo que yo pasé, pastor O ese famoso Yo puedo solo, puedo sola ¿Sí? Nada de eso viene del Padre Sino que dice el verso 17 Que el que hace la voluntad de Dios ¿Sí? El que está firme en sus caminos En sus promesas Vive Para siempre Esa es nuestra máxima promesa Por eso como te dije hace un rato Hay un montón de gente que está en la iglesia Sin estar en Cristo Porque muchas De estas características Se ven en las iglesias también Lamentablemente Pedro es claro En los últimos versos De nuestra primera lectura Si podemos volver por favor A Un poquito más atrás Segunda de Pedro Uno Verso nueve al once Dice así Los que no llegan A desarrollarse De esa forma Son cortos de vista O ciegos Y olvidan Que son limpiados De sus Pecados Pasados Aquí Pedro Compara A estas personas Que dicen No llegan a desarrollarse No llegan A Disfrutar Y ser parte De la naturaleza divina Escapando de la corrupción Del mundo Y viviendo Como vamos a leer en breve Con características Que el Espíritu Santo Pone En nuestro carácter Fíjese que habla Sobre personas Ciegas Dice Recuerde que una de las características Del pecado Es que No nos deja ver No sé si les pasó Alguna vez En algún pecado Que todos te decían No Y vos No lo podías ver Hasta que Brim No sea Y luego Dice Aquellos dice Con amnesia espiritual Y este es otro mal Hermano Que ojalá Que no te pase nunca Escucha Gente que se olvida De los beneficios recibidos De la naturaleza divina Como leímos Hace Un ratito Hoy vos y yo Somos partícipes De su poder De su gloria De su revelación Eso no es poca cosa Hermano No es poca cosa Hoy la gente Vive ensimismada Presa de su Orgullo Por eso Tenemos que ser Como el El salmista Salmo 103 Bendice alma mía A Jehová Y no te olvides De ninguno De sus Beneficios Lo primero Que debemos hacer Para reencontrarnos O reencaminarnos Con nuestras promesas Es eliminar Las distracciones Que el enemigo pone Porque el El enemigo en sí No te puede tocar Él no te puede Empujar Al precipicio Pero si te puede Distraer de tal forma De que vos te caigas solito Y esto es algo Tal vez Doctrinal Que lo podemos O lo pueden ver después El enemigo No nos puede tocar No nos puede Empujar Por así decirlo Pero si puede hacer Que vos estés Tan distraído Tan ensimismado En tus cosas Tan perdido Que Brin Te caigas solito Y distracciones Hermanos Es lo que más hay Por eso Muchas veces Estamos más tiempo Mirando Como viven Otras personas Que Buscando Caminar En nuestra propia historia Hay gente Que solamente Existe Hermano Y no vive Existe Como se solía Decir antes Viven porque el aire Es gratis ¿Se acuerdan? Cuando empiecen A cobrar impuesto Por respirar Ahí ya Se va Pablo sabía esto Por eso Pablo dice Yo no miro más Atrás Esto está en Filipenses Capítulo 3 Sino que Miro hacia Adelante Y prosigo La meta Sigo Caminando El verso 5 Segunda de Pedro Nos anima A responder A esas promesas El último punto Que puse aquí No puedo Detenerme mucho Por tiempo En todo Pero vemos Las características De una persona Dominada por el Espíritu Santo Leamos por favor Dice Esfuerces al máximo Por responder A las promesas De Dios Complementando su fe Con abundante provisión De excelencia moral La excelencia moral Con conocimiento Recuerden que Dios Da el conocimiento A través de su Espíritu Santo El conocimiento Con control Propio En otra versión Dice dominio propio ¿Verdad? Y En segunda A Timoteo 1.7 Dice que Dios Nos dio Un espíritu de Amor Poder Y Dominio propio ¿Quién nos da eso? El espíritu El control propio Dice Con perseverancia Hermanos Usted y yo Perseveramos En esto todavía Porque el Espíritu Santo No se ha apartado De De Nuestra vida Esa perseverancia Nos lleva a una sumisión A Dios Y luego Lo que dice ¿Verdad? Al amor fraternal Al afecto fraternal Y al amor por todos Estamos Hermanos En medio De un mundo Corrompido Que piensa De continuo El mal Que es egoísta Que busca Tener la razón Siempre Hay Hoy hay Argumentos Para todo ¿Sí? Y que tiene Argumentos E ideas Sobre Dios Sobre la santidad Sobre la vida Etcétera Un mundo Que busca Consumirnos Atarnos Enmarañarnos En primera A Timoteo 4.7 El apóstol Pablo Le dice No pierdas Dice En esta versión No pierdas El tiempo En discusiones Y en cuentos De viejas Dice Sino que Entrénate En la sumisión A Dios Y se me quedó Eso No te ¿Verdad? No te No pierdas Tanto el tiempo En discusiones Y hoy hermanos Tenemos un deseo Muy grande Por tener la razón Siempre Todos En todo Somos técnicos De fútbol Presidentes Somos Todos Todos tenemos Nuestra opinión Dejemos las discusiones Vanas Los cuentos Las teorías Conspirativas Hermanos Todos los años Todos los años Se discute Sobre Halloween Todos los años Dentro de un mes Se va A el centro De las discusiones Van a ser La Navidad El arbolito Si está bien Si está mal Si el Grinch Es verde O es rojo Siempre hermanos Siempre Todos los años Caemos en la misma discusión Y no hay Parece que no hay Una respuesta correcta ¿Por qué? Porque todos los años Hablamos del mismo tema Y leyendo En un momento Ya dejé De leer Porque en muchos comentarios No encontré Sabiduría Pero el Señor Habló A mi corazón Y te lo quiero dejar A vos también Apocalipsis 22 11 Eso lo compartimos Hace un par de viernes Atrás Con los hermanos Del grupo Hogareño Y quiero dejártelo Para vos también Apocalipsis Capítulo 22 Que si está bien Ir a tal concierto Si está bien Hacer tal o cual cosa No está mal Porque tal cosa No está bien Porque tal cosa Y ahí estamos En una discusión Que como te digo No tiene No tiene fin Apocalipsis Capítulo 22 11 Al 14 Deja que el malo Siga haciendo el mal Deja que el vil Siga siendo vil Deja que el justo Siga llevando Una vida justa Deja que el santo Permanezca santo Otra versión dice Continúe santificándose Jesús dice Miren Yo vengo pronto Y traigo la recompensa Conmigo Para pagarle A cada uno Según lo que haya hecho Yo soy el alfa Y la omega El primero Y el último El principio Y el fin Y escuchen lo que dice El verso 14 Benditos Son Los que lavan Sus ropas A ellos Se les permitirá Entrar por las puertas De la ciudad Y comer del fruto Del árbol De la vida Hablando de Promesas 15 Fuera de la ciudad Están los perros Los que practican La brujería Los que cometen Inmoralidades sexuales Los asesinos Los que rinden Culto a ídolos Y escuche esto Y todos Los que se deleitan En vivir Una mentira Hermano Te animo Deja de pensar En Halloween Deja de pensar En No entres en esas Discusiones Sos santo Continúa Santificándote ¿Quieres Agradarle A Dios En todo? Seguí lavando Tus ropas No te metas En discusiones Seguí Escucha esto Hermano Seguí Orando Por lo que Estás pidiendo Seguí golpeando La puerta Que Dios Te va A abrir Seguí Insistiendo No te detengas Porque las promesas De Dios Para tu vida Son en el Sí Y en el Amén Alguien tiene que Creer esto Las promesas Que Dios Tiene sobre tu vida Son en el Sí Y en el Amén Amén Ya no mires Para atrás Hermano Proverbios 4 25 Dice Mira hacia adelante Traza un sendero Recto Para tus pies Ni vos Ni yo Podemos Ir a tocar La puerta A cada una De las personas A las cuales Les hemos hecho Daño Y pedirles Perdón Pero si el Señor Es nuestra justicia Hará justicia Y habrá justicia A vos Que te toca Y a mí Que nos toca Seguir caminando Y hacer A partir de hoy Un sendero recto Para nuestros pies Voy cerrando Con esto Hoy quiero profundizar El tema Rápidamente Ayudándote A recordar No solo Las promesas Generales Que tenemos Como parte De la naturaleza Divina Sino también Esa Promesa Y esa palabra Que el Señor Te dio De forma personal Es imposible Que hoy estés Aquí Y que Dios No te haya Hablado De algo Ojo Que mi intención No es Generar O una sensibilidad Para que llores No, acá no El tema No es ese No, yo no voy a ser Más allá De lo que el Espíritu Santo Haga Porque lo va a hacer Él La Biblia dice En Hebreos 1.3 Que Jesús Sostiene El universo Con el poder De su palabra Si Él puede Sostener El universo Con su palabra Una palabra Del Señor Bastará Para sostener Tu vida Para sostener Tu matrimonio Para sostener A tus hijos Para sostener Cualquier situación Que vos Puedas estar Pasando Si estás De pie Es por Él Es por Él Si todavía No arrojaste La toalla Es por Él Pero si arrojaste La toalla Déjame decirte algo Esa toalla No llegó Al piso Porque Dios No se rindió Contigo todavía Y esto es precioso Porque al decir Dios no se rindió Conmigo Inmediatamente Todas Y cada una De las promesas Que están En su palabra Son Para vos Sí Y para vos Amén ¿Qué satisfacción Me da A mí En lo personal Saber que Dios No se rindió Conmigo todavía Romanos capítulo 5 Verso 15 Dice la nueva versión Internacional Dice Pero La transgresión De Adán No puede compararse Con la gracia de Dios ¿Qué significa esto? Tu pecado No es más grande Que la gracia de Dios Sobre tu vida Y si hay gracia Es porque podemos Participar De la naturaleza Divina Y vuelvo Al principio El Señor Te dio A vos Y a mí Todo 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 Lo que necesitas Para vivir Una vida De rectitud ¿Cuál es la promesa Que Él te dejó? Esa que solamente Vos conoces Que te la dijo En algún momento A solas ¿Qué versículo Te habló El Espíritu Santo Cuando te sacó Del pozo De la desesperación? Porque déjame Decirte algo Nadie vino A Cristo Porque en el mundo Le estaba yendo bien No Me va tan bien En el mundo Que me estoy buscando Algún problema Me voy a ir A una iglesia No hermano Nadie Ni vos ni yo Estábamos bien afuera ¿Cuál fue Esa Palabra? Promesas Ahora vos me podés decir Che Nico No tengo ninguna promesa Ok Tranquilo Tal vez necesites Descanso Podría preguntar yo ¿Alguien necesita descanso? Tal vez Levantemos la mano Todos Estamos casi en diciembre La verdad Todos necesitamos descanso ¿Necesitas descanso? Jesús te promete descanso Vení a mí Y yo te voy a hacer descansar Tal vez Necesitas vida Jesús dice Tengo vida Y vida en abundancia Para vos ¿Necesitas que Él termine Su obra? Tranquilo Él lo va a hacer Aquel que comenzó La buena obra en ustedes Dice La perfeccionará Hasta el día de Cristo Escuchame Dice Perfeccionará No dice La va a hacer Cada vez peor ¿Sí? La va a perfeccionar ¿Necesitas paz? Dios te promete paz Él es el Dios de paz Sigo Necesitas ¿Necesitas suplir Alguna necesidad? Dios es Tu sustentador Jesús dijo Si ustedes que son malos padres Le dan buenas cosas a sus hijos ¿Cuánto más? Yo Esa es una promesa Dios te va a suplir Lo que necesites No tus antojos Ni tu capricho Tus necesidades ¿Alguien necesita vida nueva? Venga Dice Jesucristo te da hoy La posibilidad ¿Necesitas Consuelo? Le decía recién a Gustavo Esta es la primera vez Que me toca predicar Después del Fallecimiento De mi De mi madre Hace un mes atrás Y estaba bien Y cuando estaba sentado Ahí Medio que me Me dio ahí Una Una cosita Hermano Yo soy fruto De la De la oración De mi padre Punto Necesitas Poder De lo alto Él te lo va a dar Estas promesas Hermanos Son Un ancla Que nos ayuda A que vos y yo No andemos A la deriva Y te animo En esta noche A mirar No solamente La promesa Ojo Vamos un poquito Más allá Vamos al autor De la promesa Yo puedo Prometerte a vos Muchas cosas Te aseguro Que voy a cumplir Menos de la Mita Pero Jesucristo No falla Jesucristo No falla Romano 5 Dice que Él llegó En el momento Preciso Y nos dio vida Por eso te digo Cuando estabas Por tirar Tu toalla Pum Tiraste Pero Dios Hizo Él tiene la última Palabra Hermanos El último Diagnóstico Todo está En sus manos Todo Cierro con esto Ahora que lo estoy Hablando De que le pidamos A Dios Como dije Al principio Como si fuese Un papá No el gigante Yo le puedo Pedir Todas las cosas Que quiero De todas maneras Dios no se preocupa Por eso hermano Porque Dios sabe Que solamente Él puede darnos Lo que nosotros Necesitamos Amén Cerra tus ojos Ahí por un instante Son 9 menos 10 Y me gustaría En el nombre Del Señor Jesús Que el Señor Te recuerde Si es que no lo hizo Todavía Cuál es esa promesa Cuál es esa palabra Que Él te dio Cuáles fueron Esas dulces Tal vez Susurradas Palabras Que Él Te dio Cuando vos pensaste Que no podías más Quiero alentar Tu corazón En esta tarde noche Él Te dio Todo Pero mi querido hermano Mi querida hermana Jesucristo Es Todo Si tenés a Cristo Tenés Todo Si no tenés A Cristo No tenés nada Y pedirle al Señor Que te hable En este tiempo Que te recuerde Dulces promesas Él tiene para tu vida Él tiene para tu vida